Oja en Blanco es una de las canciones compuesta por el maestro Omar Antonio Gélez y aquí me encuentro con Esmeralda Orozco, quien fue la que interpretó esta hermosa canción que ha marcado el legado de Omar Gélez y que ha trascendido a nivel nacional y mundial. Bienvenida a RTA Noticias, Esmeralda. Cuéntanos, hoy te encuentras aquí en la ciudad de Valledupar despidiendo a un gran maestro, a un gran juglar. Pues sí, aquí estamos como muchos artistas y muchos amigos, porque más que artistas fuimos amigos de Omar, fue impulsor de muchos artistas que así como yo con un sueño, pues él se interesó en nuestros talentos y nos ayudó a surgir en esto de la música vallenata. Un Ojo en Blanco es una canción que creo que catapultó a Omar como intérprete de la música vallenata, es una canción que fue escuchada, es escuchada en muchos países y gracias a Dios, la grabamos en el 97, salió en el 98 y aún las nuevas generaciones la siguen cantando y la siguen coreando. Y bueno, tristemente estamos aquí en el día de hoy despidiendo a este gran maestro, a este gran amigo, con el dolor de nuestros corazones, pidiéndole a Papá Dios que los reciba con los brazos abiertos en el cielo y agradeciéndole también por habernos prestado tantos años a este Omar tan lleno de humanidad, lleno de vida y de mucho talento. Esmeralda, son muchos los seguidores que se preguntan, ¿por qué Omar Gélez te escogió a ti para interpretar esta bonita canción? ¿Cómo llegó Esmeralda a interpretar esta canción? Fíjate que Omar se interesa en mi talento mucho antes de haber grabado esta canción, ya habíamos hecho canciones en una combinación vallenata que se llamó El Primer Amor, una canción de Omar Gélez y luego hicimos una producción como solista y cuando estábamos ya terminando mi producción, iniciando la producción de él, yo vivía en ese entonces donde la señora Hilda con Wilfrán, con Tico y varios artistas y yo me aprendía todas las canciones que ellos componían en ese entonces y pues Omar quería hacer la pista de esa canción para empezar a grabarla y él no la tenía presente y yo la sabía, entonces hicimos la pista y le gustó como la canté y pues a la gloria de Dios pues fui la que salió en esa grabación porque no me dijo nada y fue una sorpresa cuando salió el CD para mí, una grata sorpresa y bueno fue la canción también que me dio a conocer a mí en el mundo de la música Meralda, por último, ¿cómo recordarás a Omar Gélez Suárez? Omar, un hombre lleno de vida, de alegría, de bondad, de ternura, muy respetuoso con las personas, con unas gran sonrisas todo el tiempo y un buen consejo para dar, ese fue Omar Gélez, un gran maestro. Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente, fue imposible olvidar que algún día yo te quise y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo, tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños se irán contigo. Muchas gracias, Meralda. Gracias a ti, mi amor. Que Dios te bendiga. Bueno, este es el testimonio de Esmeralda Orozco, quien fue la encargada de interpretar esta canción Ojo en Blanco, que ha marcado a muchos seguidores de Omar Antonio Gélez y que ha trascendido a nivel nacional e internacional con sus composiciones y una de estas fue Ojo en Blanco.